Mi nombre es José Joaquín Esquivel Martínez, tengo 23 años, soy jugador de FC Juárez, jugador profesional. Soy de Zacatecas, Zacatecas, del mero centro. Lo que más recuerdo es a mi familia, la unión que tiene, lo personal, lo que es el año nuevo, lo disfruto al máximo ya que estoy reunido con toda mi familia. Me gusta mucho el mole y el menudo, eso sí, tiene que ser de mi mamá. Mi abuelo me sube al auto y me lleva a mi primer entrenamiento y desde ahí me empezó a encantar el fútbol y a los 18 debutó a nivel profesional. El fútbol me gusta todo, lo amo, es pasión pura, amo eso, sintiendo tanto los colores de mi equipo como los de selección. Es un orgullo por toda esta tallera, ser mexicano, estar rodeado de tanta gente apasionada, creo que es lo que identifica al mexicano. Gobierno de México